Que todos tenéis activado el permiso de grabación, pero como lo he hecho un poco, si alguno todavía no lo tiene activado, decídmelo y os lo habilito antes de empezar. Disculpad por el retraso, como os decía Rosa, te vemos y te oímos, así que cuando quieras podemos empezar. Bueno, buenos días a todos, gracias por estar, que sé que hoy tenéis una mañanita y tarde complicada y daros las gracias por estar ahí. Mirad, os voy a dar los últimos datos, yo calculé, pensaba dar esos datos a final de mes, pero tengo que daros ahora los datos ya de comercio. Los bonos de comercio, esta mañana, primero de la mañana, se habían vendido los 250.000 bonos, quiere decir que en este momento comercio, como comercio, no tiene más bonos. La campaña son 2.000.000, como os hemos hablado siempre, lo que pasa es que hemos dicho siempre, uno comercio, otro hostelería, pero la campaña en sí se costa de 2.000.000 de euros. En este momento, como os lo he dicho antes, ya no hay para poder comprar por parte del ciudadano más bonos para ayudar al comercio. Os voy a dar los datos primero de comercio, porque creo que son importantes y hay que valorarlos en su justa medida. Comercio, se han adherido 507 comercios de Burgos. En este momento solamente tenemos validados 384. Quiero decir esto que, según solicitan ellos subirse a la plataforma, hay que hacer una serie de revisiones. Algunos se piensan que no ha llegado y lo repiten dos o tres veces. Entonces, el que os dé esta otra cantidad no es que se vaya a quedar ahí, sino simplemente que estamos en el proceso de poderlo validar. Igual dentro de… Esto me lo han dado a las 9 menos cuarto. Igual ahora mismo lo preguntaba y eran ya 401. Pero bueno, que realmente estos son los comercios adheridos. Ahora os doy los datos de hostelería. Hostelería han subido a la plataforma 85. Se han validado 65. Lo digo por las mismas circunstancias, porque a veces repiten, creen que no les ha llegado bien, han cometido algún fallo a la hora de meter un dato, se lo reclamamos para que lo vuelva a subsanar, pero de momento son 65. Bonos de hostelería, 138.788, que son los que han comprado los ciudadanos. ¿Qué quiere decir esto? Si comparamos el millón de euros que eran en bonos de 5 euros en hostelería, y concretamente lo que se han vendido son 272.576 euros. Quiere decir esto que todavía quedan 722.524 euros que no se han comprado. Y ahora me podéis, seguro que me vais a preguntar, pero me voy a adelantar. ¿Qué va a pasar con esto? Ayer llamé al presidente de la federación para pasarle estos datos y decirle que tenemos que hablar, porque el ciudadano, que es el que realmente compra el bono, sí para gastarlo en un lado o en otro, donde él quiera, pero para mí es muy significativo escuchar al ciudadano. Y el ciudadano, en este momento, me ha dicho que en comercio ha comprado todos los bonos. Por eso, después de que hable mañana con el presidente de la federación, tomaremos una decisión, porque el dinero no puede volver a las arcas del ayuntamiento. De ninguna manera, ni un duro, este dinero lo tenemos que revertir en los colectivos que hemos dicho. Y el ciudadano, de verdad, me voy a quitar el sombrero y voy a agradecer a los ciudadanos de Burgos que me han dicho realmente dónde quieren comprar, dónde quieren gastarlo. Es decir, no es que no quieran gastarlo en hostelería, es que solamente hay 65 que han solicitado el adherirse a la campaña, 65 hosteleros. Yo, esto es lo que os quería decir. Lo que os quería decir también es que las dos campañas salieron en igualdad de condiciones. Es decir, incluso hostelería empezó antes para que pudieran adherirse, porque a veces ellos dicen que lo tienen más complicado. Entonces, los carteles son iguales. La información que les hemos pasado a los ciudadanos es la misma. Incluso yo dije en su momento que si algún ciudadano, por circunstancias, tenía problemas para sacarlo, nosotros le ayudamos, que de hecho esto se ha hecho. Y realmente esto es lo que nos han dicho los ciudadanos. Lo que sí que tengo que agradecer, que otras veces no lo he dicho, a Comercio, la Junta nos ha apoyado con una subvención a la campaña de bonos. Realmente ha sido para Comercio, desde la Consejería de Comercio de la Junta. Tengo que decirlo porque es algo que nos han respondido desde el primer momento. Estos son los datos que os tenía que decir hoy. Puede ser que haya cambios en próximos días, que también os la pasaré, pero sí quiero que le hagáis llegar al ciudadano, darle las gracias desde Comercio y esta concejala, por supuesto, por la respuesta masiva, porque realmente sin ellos difícilmente podríamos haber mantenido esta campaña, porque si ellos no compran, la campaña no funciona. Para mí no hace falta hacer una encuesta o preguntar en la calle. Es decir, esta es la mayor respuesta. Se abrió a las 10 de la mañana, del lunes y hoy, a primera hora de la mañana, pero muy de madrugada, ya no había más bonos de comercio. También les tengo que decir que no se preocupen si no les llega el correo, porque está llegando un poco más lentamente los bonos, pero que en todo momento lo van a recibir, que no duden de ello. Pero, ¿vale? Pues esto es todo lo que os tenía que decir. Muchas gracias. Creo que no hay ningún compañero en la sala, así que vamos con las preguntas del chat. Onda Cero dice que la Federación de Hostelería pide otra campaña de bonos diferente. Para, creo, dice que a final de año abierta a personas de fuera de Burgos. Pregunta si es posible que se derive dinero a esa campaña, dinero que no se gaste con esta campaña actual. Bueno, esto se lo dejé claro yo ayer por teléfono al presidente de la Federación. La campaña es para Burgos, son para los ciudadanos de Burgos. Y no se puede alargar la campaña. Técnicamente, esta campaña, cuando se habló con ellos, se les pidió las fechas. Se les pidió y la campaña, con la empresa que la está llevando, se le dio unos plazos. Y esos plazos hay que cumplirlos. Y ese dinero hay que gastarlo. No se puede alargar. Y tampoco puede ser para nadie de fuera de Burgos. Vamos a ver, las ayudas son del ayuntamiento, no son de la Junta, que en un momento dado podía ser a otros ciudadanos de otras ciudades. Es para los ciudadanos de Burgos, porque creo, es decir, aquí hablamos todo el mundo, lo mal que han pasado diferentes sectores. Sí, y hay otro sector ahora mismo que lo ha pasado tan mal y que es el de centros deportivos. Y yo adquirí un compromiso con ellos que este año yo no los podría ayudar en una campaña, pero que lo iba a hacer para el año que viene. Es decir, los ciudadanos es lo que demandan y lo que nos han demostrado los ciudadanos que es lo que quieren. Y yo voy a cumplirlo. Y no me voy a poder pasar los plazos ni incumplir lo que es la campaña. Canal 54 dice que si el ritmo de venta de bonos es lo que le dicen a usted los ciudadanos, pregunta si el número tan bajo de locales de hostelería no es también lo que le dicen a usted los hosteleros. Yo lo siento, concejalía de comercio. En su momento también se hizo otra campaña y por el cierre que tuvo no se pudo gastar en dinero hostelería. Por eso, desde el departamento de comercio y esta concejada quiso ayudar en esta campaña también a la hostelería. Es que no es un problema de la concejalía de comercio. A mí me preocuparía que no se hubieran vendido los bonos de comercio. Perfectamente me preocuparía y mucho. Es decir, porque tanto las asociaciones centro como la federación como diferentes asociaciones han trabajado con todo el comercio. Ahí sí me preocuparía. Al que le tiene que preocupar lo que ha pasado con los hosteleros no es a mí. Y no está echando balones fuera, que yo asumo todo lo que me quieran decir. Pero es que no. Es decir, ¿qué pasa? Que los ciudadanos son los que han marcado el ritmo. Es que lo han marcado los ciudadanos. Lo han marcado los ciudadanos. Es que el dinero lo ponen los ciudadanos. Y la subvención que se ha dado es a los ciudadanos. No nos equivoquemos. El dinero y la subvención del ayuntamiento es a los ciudadanos para que gasten. En el comercio y en la hostelería de Burgos. Es decir, que asuma cada uno lo que crea que tiene que asumir. Burgos Conecta pregunta qué es lo que se va a plantear a la hostelería mañana. Si existe la posibilidad de que se... Bueno, vamos a ver. Yo voy a escuchar a la hostelería. Y se lo dije ayer. Es decir, junto conmigo va a estar el técnico. El técnico es el que va a decirme a mí qué es lo que se puede o no se puede. Es decir, yo puedo tener una voluntad de estar tres meses con la campaña. Pero, es decir, los tiempos, el dinero y la plataforma. Y lo que se puede hacer, me lo va a decir. Se lo va a decir mi técnico. Por eso se lo dije bien claro. Es decir, nos reunimos mañana, pero con mi técnico delante. Y él dirá lo que se puede o no se puede. Si el técnico dice que se puede, yo voy a seguir adelante. Si el técnico dice que las condiciones son las que estaban marcadas desde el principio, yo tengo que ir ahí. Tanto Burgos Conecta como Radio Arlanzón y Onda Cero preguntan si existe la posibilidad de que esos fondos que han sobrado de los bonos de hostelería se puedan dedicar a comercio, se reubiquen en el área de comercio. Perfectamente. Cuando, lo voy a explicar, cuando se solicita a la Junta, porque para nosotros poder sacar esta campaña, tenemos que solicitar a la Junta si hay incompatibilidad para sacar la campaña de bonos. Lo mismo que todas las ayudas que hemos sacado. Entonces, él nos dice que sí. ¿Y cuánto vamos a decir? ¿Cuál va a ser la cantidad? Le decimos que va a ser dos millones de euros para la campaña de bonos Burgos. No especificamos si eran un millón para comercio o un millón para salería. Para los bonos Burgos eran dos millones de euros. Ahí la Junta nos dice bien claro, nosotros solo, como lo transmitís y lo lleváis desde comercio, os podemos ayudar a subvencionar en alguna cantidad, pero solo a comercio. Dijimos que vale, no había problema, pero que la campaña entera eran dos millones de euros. Quiere decir que todo lo que no se haya gastado en hostelería, si llegamos a un acuerdo, y yo les diré lo que hay, es decir, se puede pasar perfectamente a que los ciudadanos compren bonos para gastar en el comercio. No hay ningún problema. Eso sí que lo puedo decir técnicamente. Onda Cero dice que en todo caso sí que hay un plazo para comprar los bonos de hostelería si se esperará agotar ese plazo antes de una posible derivación de los fondos a comercio. A ver, mirad, os voy a recordar las fechas. Es decir, se pueden subir las empresas a la plataforma, en el caso de hostelería, hasta el 26 de septiembre, y en el caso de comercio, hasta el 3 de octubre. Los bonos se pueden estar comprando, en el caso que existieran bonos, hasta el mismo día que acaba la campaña. Quiere decir, desde el 13 de septiembre en hostelería, que salió, hasta el 30 de noviembre. Y en comercio eran del 20 de septiembre al 20 de noviembre, fechas que ellos nos dieron. Lógicamente, no puedo esperar a que termine la campaña de hostelería porque la de comercio acaba el 20 de noviembre. Es decir, lo que hay que tomar es una decisión, y yo la quiero que esa decisión sea de mutuo acuerdo. También voy a llamar a otras asociaciones que no están dentro de la federación, dentro de hostelería. Os lo voy a decir por qué. Porque yo, viendo que no se adherían establecimientos de hostelería, en este caso a la campaña, me puse al habla con la asociación Capiscol, me puse al habla con la asociación de, creo que no me acuerdo si es Burgos Impulsa, bueno, hablo con ellos y me dirijo directamente a ellos para que a sus asociados, por favor, se asociaran a la campaña. Que era buena, que era importante, que el ciudadano lo necesita, porque cuando al ciudadano de Burgos se les ha pedido que echara una mano y fuera a gastar, ha ido, ha ido. Cuando estaba cerrada la hostelería y ha estado en la terraza. Y ahora creo que es el momento que el ciudadano tenga también algún beneficio, porque lo he dicho, esta campaña es hacia el ciudadano para que gaste en el comercio la hostelería de Burgos. Pero que si el ciudadano de Burgos no compra, ni la hostelería en el comercio, podrían beneficiarse. Y es que estamos metiendo 5 millones de euros, tanto para hostelería, para comercio. Pero lo está metiendo el ciudadano de Burgos. El ayuntamiento solo subvenciona 2 millones, el resto lo paga el ciudadano. Y hay que escucharlo. Y voy a escuchar al ciudadano, y voy a escuchar a todas las asociaciones. Pero el dinero hay que gastarlo. Hay que gastarlo. No sé quién, pero desde luego no va a volver al ayuntamiento. Onda Cero dice que se podría alargar la campaña de comercio para dar la posibilidad. Vamos a ver, esto es algo que técnicamente, cuando nosotros sacamos la plataforma esa que todo el mundo dice, que nos hemos gastado 127.000 euros, tengo que decir, por favor, los datos, que exactamente la plataforma ha costado, IVA incluido, 114.580,95 euros. Pero bueno, esto es una salvedad. Es simplemente por decir cantidades exactas. Es decir, la campaña tiene un tiempo, un tiempo, un proceso. Lo mismo que yo dije, todo lo que se vende durante la semana lo cobran el jueves que viene. Es decir, los tiempos ya los tenemos marcados con la plataforma. La plataforma tiene que liquidar todo esto antes del 30 de diciembre. Entonces, es decir, alargarlo en el tiempo no va a ser posible. No va a ser posible, pero esto es algo que voy a dejar a que mi técnico, una vez que mañana hablemos con hostelería y con todas las asociaciones de hostelería, podremos ver si se puede alargar. Pero yo casi confirmaría que no se puede alargar. Canal 54 pregunta si el ayuntamiento no se dirigió a todos los colectivos del ámbito de hostelería antes del inicio de la campaña. Se dirigió por activa y por pasiva, en prensa. Ellos han estado todas las veces que hemos lanzado la campaña. A través de la federación. A través de la federación de hostelería. Es decir, nosotros hemos lanzado la campaña. Igual, desde algún lado no ha llegado. Y hemos estado con ellos y hemos hablado. Es decir, es lo mismo que lo ha hecho Federación de Comercio, lo ha hecho Burgos Centro, lo han hecho las diferentes asociaciones Gamonal. Es decir, el ayuntamiento lanza la campaña, pero los implicados o sus bases son las que tienen que dar el impulso. Volviendo sobre la posibilidad de ofrecer esos bonos a personas que no estén empadronadas en Burgos. El correo de Burgos dice que hay ayuntamientos de capitales de la comunidad que sí que hacen bonos para turistas de noches de hotel y cosas parecidas. Pregunta si se podrían derivar ahí esas cantidades o si se plantean una campaña de bonos para turistas desde la concejalía responsable del área. De momento esta campaña no puede ser porque esta campaña está cerrada y no me compete a mi concejalía. Si me estamos hablando para turistas esto pertenece a turismo. Entonces yo en ese aspecto poco puedo decir, poco puedo decir porque no es competencia mía. Que lo podía decir a los responsables de ese área, se lo puedo pasar, pero de momento a mí personalmente, es decir, yo personalmente desde Comercio no lo puedo hacer. Pues muchas gracias a todos. Creo que ya no hay más preguntas, así que podemos terminar aquí. Gracias, Rosa. Pues nada, dar a las gracias a todos por estar aquí. Y gracias a los ciudadanos. Gracias, un saludo. Buen día. Gracias.